Música Desde Juárez Nuevo León Flaco y Sonido Pancho Voy a hacerme un buen lavado cerebral Para cambiarle de rutina a mi vida Dicen que en este mundo nada se olvida Otro mundo nuevo voy a comenzar Olvidemos el calor de aquellos brazos Que con ansias estrecharon nuestros pechos Y no me quejo haber perdido aquel derecho Porque más tarde más grande era el fracaso Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Aunque yo no te he olvidado Ay, tampoco quiero verte Olero Música Seguiré rogando que tú seas feliz Y que el Señor siempre ilumine tu camino Y que ese amor que te encontraste tan divino Nunca vayas a engañarlo como a mí Te llevaste parte de mi corazón Y en mi pecho ya lo estoy recuperando Música Como yo la paso cantando y tocando En la vida mi consuelo es mi acordeo Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Aunque yo no te he olvidado Ay, tampoco quiero verte Música